Y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien, porque yo me encuentro excelente. Gracias a Dios, estoy súper bendecida y espero que todos en casa igualmente estén muy contentos y aprendamos todos desde nuestra casa. Bien, mis queridos niños, les cuento que voy a jugar un ratito con uno de estos juguetes que tengo aquí. Vamos a ver cuál me gusta. Aquí tengo unas paletas, aquí también hay unos legos, pero creo que voy a coger este de los que ya estaba jugando. Este tiene muchas fichas y es muy bonito, pero si uno de ustedes viene y se da cuenta cómo los tengo, se va a dar cuenta y va a descubrir que los números están en desorden, que los círculos, estas rueditas también están desordenadas porque no llevan secuencia de colores, no llevan secuencia de los números, aquí le faltan fichas. Sencillamente está en desorden. Los números tampoco tienen la cantidad que le corresponde a cada uno. Entonces yo vuelvo y lo descargo aquí. Y a mí nadie me ha dicho nada, yo he estado jugando y nadie me dice nada porque los tengo así. Pero si viene uno de ustedes y se sienta aquí en nuestra sillita, puede llamarme y decirme lo que está pasando. Y sería muy bueno porque entonces practicaría la hora de misericordia, la de corregir al que se equivoca. Porque yo me he equivocado jugando esto. Está al revés. Mira, los números ni siquiera están ordenados. Están colocados al contrario. El número 3 ni se nota que es el número 3. Aquí al ropecabezas le faltan dos fichas. Es decir, me he equivocado al colocar las fichas. Sí, niños. Ustedes pueden practicar la hora de misericordia de corregir al que no sabe. Y se preguntarán, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que corregir a las personas que se equivocan? Ustedes lo pueden equivocar y lo pueden dejar así. ¿Cómo me pasó a mí con el juego? Yo estuve jugando, me equivoqué, los coloqué mal y nadie me dijo nada. Como no vino ninguno de ustedes niños a revisarme el material y ver si estaba ordenado, si estaba secuencialmente colocado, nadie me dijo nada. Entonces yo no seguí dejándose en desorden. Entonces, es importante que todos practiquemos esa hora de misericordia de corregir al que se equivoca. Todos nos podemos equivocar. Y de pronto ustedes se preguntan, ¿y quién nos enseñó a que hagamos estas obras de misericordia y las practiquemos con los demás? ¿Y por qué? Pues vamos con la primera. ¿Quién nos enseñó? Nos enseñó el mismo Dios. Jesús nos lo recordó. Que debemos corregir al que se equivoca. Y segundo, ¿por qué y cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer con mucho amor. Porque queremos que la persona que corrijamos haga las cosas mejor y le sirva para mucho bien. Si alguien me corrijen a colocar bien esto, pues entonces, que bueno, yo aprendo a colocar las cosas al derecho y a jugar perfectamente con los materiales que tengo. Y no lo voy a dejar de cualquier manera. Así que los niños pueden hacer esta obra de misericordia. ¿Y cómo lo pueden hacer? Ya vamos. Lo vamos a hacer de la forma que nos dijo Jesús, que son en tres pasos. El primero es corregir al compañerito que se ha equivocado. Decírselo a él solo. Solo. Decirle cuál es el error. ¿En qué se equivocó? Y decirle que por favor sí podríba, que no lo vuelva a hacer. El segundo paso es, si él no hizo paso y se molestó porque le dijeron las cosas, entonces va, consigue a dos personas y con esas dos personas que ya serían tres, usted y las otras dos, le vuelven a decir al amiguito. Amiguito, estas cosas están mal hechas. Mire que la profesora se va a poner molesta. Mire que papito Dios nos está viendo y está mal hecho. Si el niño no hace caso, viene el tercer paso, que es ir donde la maestra y decirle lo que ha sucedido para que sea ella quien le llame la atención en nombre de todo el grupo, de todos los amiguitos. Y si ya no le hace caso, usted hizo lo que Jesús le mandó y ya no es su responsabilidad porque debemos hacer siempre la corrección a nuestros compañeros porque muchas veces ellos no se dan cuenta que han cometido este error. Y si ha cometido errores y no es, ¿qué en el centro de educación, sino en su casa? Las personas que le van a llamar la atención no van a ser los compañeros ni van a ser quizás con estos juegos, con estos materiales. De pronto va a ser en casa cuando el niño de pronto cometió una falta contra su papá o su mamá o sus hermanos. Ellos tienen la obligación de llamarle la atención. Bueno mis queridas niñas, ahora necesito que ustedes me digan en qué ocasiones pueden ustedes corregir a las demás personas. De pronto al papá, ¿en qué forma? Cuando el papá llega un tanto molesto, un tanto cansado de la casa y quizás le hable muy duro a mamá. Entonces, ¿qué debe hacer el niño? Y dale un abrazo fuerte al papá y decirle, papito tenga paciencia con mi mami que ella trabaja mucho. De esa forma el papá, muy lindo, se va a poner contenta porque usted se preocupa por esto. Y si ha sido la mamá la que cometió un error, por ejemplo, en lugar de echarle suficiente azúcar al jugo, le echó poquita y quedó simple. Usted puede acercarse con una sonrisa y decirle, mamita, ¿qué pasó con el jugo? Que tiene tan poquita azúcar, casi no sabe azúcar, sino agüita. Y con una sonrisa le pide el favor que le regale un poquito de azúcar. Ella se da cuenta que se equivocó en la cantidad de azúcar y le va a dar un abrazo también y le dice, gracias hijo, así arreglo el otro jugo. Y si hay otra falta, pero ya no en ello, sino en otra persona, por ejemplo, un hermanito que le cogió un juguete de su casa y no le pidió permiso. Y usted se da cuenta que a él se le olvidó, se equivocó en el momento de cogerlo, que antes de cogerlo debía pedirle permiso. Usted llega y le dice, hermanito, recuerde que mis cosas las puede coger, pero con mi permiso, para yo saber dónde las tenga. Y de esta forma usted está practicando las obras de misericordia, diciéndole a los demás los errores que tiene, no para hacerles daño, sino para hacerles mucho bien. Y si lo hace siempre así, va a ganar muchas estrellitas para el cielo, porque recuerden, todos los niños y los niños deben ser como estrellas en el cielo.